Cerca de una tonelada de productos, entre fideos y gelatina mal almacenados y así como detergente de dudosa procedencia, fueron incautados en un operativo realizado por efectivos de seguridad del Estado. Este operativo se ha realizado juntamente también con el personal de la dirección, también se encuentra la Policía de Seguridad del Estado, en donde realizando las diferentes incautaciones, esta mayoría de hoy se está incautando de esta distribuidora. Intervinieron en el almacén del establecimiento ubicado en el Girón José Olaya número 1115, en Huancayo. Además de encontrar cigarros al parecer de contrabando y detergente sin el rótulo respectivo, Los policías con el fiscalizador Jesús Vila Retamoso de la Municipalidad de Huancayo, constataron que habían productos mal almacenados. Incluso la gelatina y fideos estaban cerca del excremento de perros, atentándose contra la salud pública. Por ello los productos fueron confiscados para su destrucción. Han terminado entonces ya de lacrar también los diferentes productos y van a ser distribuidos ya hasta los diferentes residuos. Buenas tardes, la Policía Nacional, a través de la Unidad de Seguridad de Estado, hace un trabajo de inteligencia. Se han logrado detectar porque acá en este local se estarían almacenando e distribuyendo a detergentes de dos marcas reconocidas que serían adulterados. Por ese motivo, esta es la intervención. Todavía que habíamos hecho anteriormente una intervención en el año pasado, por ese motivo. ¿Qué cantidad se había intervenido? Bueno, aproximadamente casi una tonelada de este tipo de detergentes. ¿En qué delito estarían incurriendo los tribunales? Bueno, pero ahí en delitos de adulteración de más de delitos contra la salud pública, adulteración. ¿También se avisa que han incautado cigarrillos? ¿En qué cantidad? También, exactamente, con cigarros también y de contrabando, ¿no? También estarían incautados en otros delitos, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que va a seguir después de esta incautación? Bueno, ya se van a hacer las incautaciones, ya tiene conocimiento ya la Fiscalía Penal de turno. Así mismo ya se van a hacer los peritajes correspondientes, las evaluaciones correspondientes de los detergentes, los cigarros, ¿no? Y posteriormente ya se van a imponer los resultados de esos peritajes. ¿Ha habido otro tipo de productos adulterados que han estado encontrando en las intervenciones? No, no, solamente estos productos que se les ha mencionado, no se han encontrado, ¿no? Nuestro producto se ha verificado, así mismo ha participado también la metodología, se ha visto algunos productos que tienen la necesidad de que él les ha procedido a decomisar, ¿no? ¿Se va a incautar entonces toda esta tonelada? Claro, todo este producto que ya hemos encontrado, se está procediendo a su incautación, para posteriormente su evaluación y los resultados se van a determinar. Gracias. 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 Gracias.